La Reserva Municipal de Río Bravo tiene 24.000 hectáreas y está conectada con el Páramo Natural Regional Páramo del Duende. La CBC orienta allí a unas 200 familias para que hagan sostenibles sus actividades productivas, buscando elevar la zona a la categoría de Reserva Regional. Río Bravo es una reserva de 24.000 hectáreas que limita con los municipios de Calimaldarien y Restrepo. Allí la CBC ejecutó un convenio con la Fundación Trópico para realizar la cartografía social y la guía metodológica para que unas 200 familias que viven en el sector puedan continuar realizando sus actividades agrícolas sin afectar ambientalmente esta reserva. Yo no quiero entender que CBC quiere que nosotros conservemos, o sea, conservemos nuestro territorio, conservemos las aguas, que utilicemos lo que tenemos, que seamos más productivos, que no dejemos perder lo que tenemos. En las capacitaciones se buscó que la comunidad tuviera sentido de pertenencia por todo el recurso natural que tiene a su alrededor. Muchas veces uno tiene un producto limpio pero no sabe cómo combatir las enfermedades, entonces es que tengamos un proceso limpio en toda la elaboración de lo que sacamos acá. Debemos adaptarnos al cambio climático y sobre todo que ellos puedan desarrollar sus actividades productivas como el turismo de naturaleza, que nos hablaba ahora doña Selmira, que es una importante líder de la comunidad. Y aquí hay muchas otras personas que están apostándole, como vos ves de verdad, a tener unas actividades productivas de subsistencia. Es importante resaltar la conectividad que tiene Río Bravo con el Parque Natural Regional Páramo del Duende y la riqueza biológica que le aporta a las comunidades de Calimaldarién y Restrepo. Río Bravo presenta uno de los ecosistemas más biodiversos que tenemos en nuestra jurisdicción, entonces yo creo que somos todas las instituciones las que estamos prestas a que este proceso se finalice de la mejor manera. Una vez finalice el proceso de verificación de los grupos étnicos en la zona por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la CBC llevará ante el Consejo Directivo este proyecto para que Río Bravo se convierta en reserva regional. Desde el Cañón de Río Bravo, en Calimaldarién, Carol Vivian Arango, Informativo CBC. Gracias por ver el video.